¿Qué pasa peña? Tranquilidad coño, dejarnos ver porno tranquilos Que te das más Me gusta ¿Por qué coño tienes una lavadora encima del coche? Son unos altavoces hechos por la mano Que estoy muy loco ¿Pero qué coño? Hostias que tía Tranquilo cane que llevas mucho tiempo sin follar, no la cagues Se suave con ella, dile lo que quiere oír y no seas brusco Sigue los consejos de Salvador Raya y la tendrás en el bote ¿Hola quieres follar? ¿Pero qué acaba de decirle a mi novia? Que si me quiere comer la polla pero prefiero que lo hagas tú ¿Quién se ha metido contigo que no moló a palos? Estáis los dos mal de la puta cabeza Pues tú también vas a pillar por tonto Ale a tomar por culo los dos por payasos A ojojoaj Ventane que aquí tengo cosa de la buena ¿Dónde la has pillado? Pues, a unos tíos La cobro a 20 pero a ti te la dejo a precio de amigo, por 10 euros Eres el puto amo Johnny ¿Querés hierba de la buena? El Johnny la cobra de 20 pero yo a 15 por ser vosotros Claro Puto Johnny pivador Voy a tomarme un cubata Joder Johnny los cubatas que preparas son la puta hostia No que va no poco no poco Se acabó la porno putos pajeros de mierda Eh, cani quítate en serio que ahora viene lo mejor Que no que no que luego salen vuestras madres en la peli y lloráis Wook Bueno cani yo me pido que tengo sueño Adiós hasta luego y cuídate, por favor Nooo, el porno nooo Que raro que el Johnny se tire tan pronto esto me huele a chamusquina Nooo La madre que me parió Creo que he bebido demasiado Me largo de aquí que ya estoy empezando a ver cosas raras Y también a hoy Joder Johnny Holai Y así Iya Hola question The Music Juj-電 Menudo pelotazo llevo encima Pero que coño le pasa a la gente hoy Menuda mierda hoy no hay nadie para echar un call of duty primo pues veré vídeos en youtube entonces hostias salvador raya acaba de subir un nuevo vídeo voy a verlo para mantenerme informado de las noticias de última hora buenas noches a todos atención atención noticia de última hora los muertos se están levantando repito repito hordas de zombies se están arrasando en la ciudad de liberty side están contagiando personas humanas el brote ha comenzado en el cementerio donde se estaba produciendo un botellón ilegal sobre las dos y media pm de la madrugada y estaba yo lo estamos viendo algo histórico y esto va a pasar a la historia de la ciencia algo de incalculable valor y apoteósico de los señales de la historia de la humanidad en el mundo entero y tal eso como cual lo conocía pero que coño ahora la apocalipsis que se está anunciando para 2019 esto es un hecho si tienen familias recientes y esto ellos si pueden debemos estar protegidos ahora de lo que vaya a ocurrir en estas últimas horas del mundo apocalíptico o el uten de estos días porque esto va a pasar al mundo y esto va a quedar en la memoria del mundo que dios se apiade de vuestras almas por favor pedimos ayuda de los más altos cargos políticos y esto con zapatero no pasaba por mi parte voy a ir a pie de calle para estar informando de todo lo que ocurra allí en aquellas calles llenas de zombies de hordas de zombies buenas noches y buena suerte estaremos informando de la última hora de este caso en el país conectado para estar informado de todo lo que ocurra en ese país en qué país formado en mi canal salvador raya oficial muchísima gracia y un abrazo todo oh dios mío ya decía yo que la gente estaba rara menos mal que tengo a salvador raya para estar al loro del mundo qué cojones hijos de puta fuera de aquí hay socias que marra juñao ya puta la que está liando rajoy apartaos de mi vista hijos de puta tengo que ir a mi casa a por mi escopeta esto es un puto caos joder no puedo creer que esté pasando otra vez pensaba que ya habíamos zanjao el asunto john cobra y yo joder no tengo nada ni comida ni medicamentos no puedo estar en mi casa mucho tiempo hay inns y encima me han herido espero que no sea contagioso tengo que buscar vendas y desinfectar esto o me convertiré en uno de ellos voy pal hospital me llevaré la escopeta hostia se han cargado la puerta van a entrar joder 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 encantado de venir a mi pico todo el mundo están invitados a comerme la puerta y vos a tomar viento fresco carras podrita habéis allanado mi casa y esto no se le hace a un candy tengo que ir a mi coche quita de en medio zorra salto mortal que puto asco vais escoria y morra mi coche no hijos de puta hijos de puta y mil veces hijos de puta hay mamones por todos lados maldita sea de puta madre hay ahí un coche y no está roto al hospital se ha dicho voy a poner la radio espero no palmarla voy a hacer todo lo posible para sobrevivir y intentar otra vez acabar con esto yo puedo hacerlo porque yo soy un candy manegelere rojelerere y ererubius suscribir y meter a nuestro canal erererero la la la